Susana, ¿cómo está usted? Mucho gusto verla. Igualmente. ¿Usted o por qué? Hola, hola. Mira qué preciosa, Barini y Susana. Oiga, yo me acuerdo que Barini era el nombre... Bueno, hoy vinimos a tomar desayuno con Susana. Ella es beneficiaria del programa Chile Solidario y a pesar de estar en ese programa, llevaba tres años esperando salir de su condición de pobreza extrema. La asignación social que comenzó en el mes de abril viene a duplicarle los recursos que ella recibe. Ella recibía previamente a través del subsidio único familiar 35.000 pesos. A partir de abril recibe 70.000 pesos todos los meses y que es la primera etapa del ingreso ético familiar. Claro, es como un mini sueldo para la dueña de casa. Sí, pues... Oiga, y cuéntame una cosa, ¿quién lo recibió? Yo. ¿Y quién lo ministra? Todos los chilenos que están en Chile Solidario y que tienen menos de 4.213 puntos van a entrar automáticamente a este beneficio que, como dije, probablemente va a duplicar los recursos que hoy día reciben por parte del gobierno. Este bono que yo recibo, lo voy a seguir recibiendo más adelante, por cuánto tiempo, o es... No sé, pues esa es una duda que tengo. Mire, este es un bono... No es un bono... Ah, ya. ...que se recibe una sola vez. Se recibe todo el tiempo que sea necesario. Ya. Hasta que usted pueda superar la situación de pobres. Ya. O sea, ojalá algún día las cosas vayan bien. Claro, pues. Y puedan ustedes, ¿cierto? Sí. Mantenerse con sus propios medios. Pero mientras necesiten ayuda, el bono lo van a recibir todos los meses. Excelente, pues. Pero, 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 el bono no es gratis. No, pues, nada que gratis. Usted tiene que hacer un compromiso. Sí, pues. ¿Y cuál es el compromiso que veníamos a verificarlo hoy día? Uno, que los niños vayan al colegio. Exactamente. Y que tengan asistencia de más del 85%. Exactamente. Pero yo sé que usted eso lo va a hacer solita. Sí, sí, ya lo de siempre. Gracias a usted. Segundo, muy importante que tengan sus controles de salud, sus certificados de vacuna al día. Y tercero, ¿cierto? Que los que puedan trabajar, trabajen. Si los niños entre 6 y 18 años asisten al colegio, más del 85% van a recibir también 5.000 pesos adicionales por cada uno de ellos. Y si la madre, la dueña de casa, logra encontrar un trabajo y sale a trabajar, va a recibir 50.000 pesos por una sola vez durante este año. Repito, esta es una lógica nueva de hacer política social donde tenemos no solamente derechos, que sí los tenemos, pero también deberes, porque para poder salir adelante y construir este Chile sin pobreza, necesitamos trabajar todos juntos. El gobierno solo no puede. Las familias en situación de pobreza tampoco pueden solas, pero juntas, con el esfuerzo compartido y con responsabilidades compartidas, vamos a poder salir adelante. Oportunidades de que van a poder trabajar, oportunidades que cada uno va a poder desarrollar sus talentos. Y todos nosotros Dios nos dio talentos. Exacto. Lo que pasa es que algunos no los quieren usar y contra eso no hay nada que hacer. Y otros no los pueden usar porque los tenemos como con las manos amarradas. Entonces lo que se trata de nuestro propio gobierno, es decir, que todo el mundo tenga seguridad de una vida digna, pero que todo el mundo sepa también que su progreso a la larga no depende del gobierno, depende del gobierno. Gracias. 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 Gracias.